El momento en el que, y a mí me encantan mucho las risas, porque es que a mí me gustan más las cosas de cachondeo que las cosas que van de solemnes, pero a mí en un momento dado digo, oye, que si la gente quiere ponerse a dar una homilia, que la dé, que si quieren hacer un juicio histórico, que lo hagan. Y si quieren venir, porque este señor no viene, ¿sabes en qué se diferencia de Villarán? Villarán, lo digo claramente, Villarán es un resentido, porque es un mal pintor, entonces ha dedicado a hablar de la pintura mal, porque pinta muy mal. Eso es así, no quiero seguir, porque lo ha dicho en muchas ocasiones. Por tanto, él interviene así. Pero él no se sube al púlpito, aunque hace ese haterismo que él hace para el clickbait, porque él hace el peor pintor de no sé qué, pero luego hace bromas y siempre le mete el salseo del humor. Por tanto, Villarán no va de profesor Villarán, ni de doctor Villarán, porque jamás ha querido aparecer así, ni de padre Villarán, o sea, se desembaraza de eso. La otra, la Lesper, es una dogmática y una gran indocumentada, ese es el problema de ella fundamentalmente. Pero Villarán, a fin de cuentas, sale, hace los gestos, hace sus cosas bien, aplausos, colega, es un comunicador, que vende una forma de comunicación humorística. Pero en el fondo de todo, yo creo que él, si le agarras en lo humano y vas y le dices, Villarán, lo que dice son muchas cosas sandeces, él te dirá, yo no soy un historiador del arte, yo no soy un crítico de arte, nunca se ha presentado como filósofo ni como esteta, es decir, no se ha tirado el folio. El padre Rodigo va de todo eso, coño, el padre Rodigo va citándote a Ortega, va citándote a Víctor Hugo, aparece ahí hablando de la ciudad y viene a transmitir un último mensaje, que es que al final se ve que tiene una verdad que revelarnos, macho, que es lo que a mí me pone nervioso la gente, que al final yo no tengo nada que vender, ni supositorios, afortunadamente. ¡Gracias!